En vivo es de Rancho Cucamonga con el compa Jesús Así es, con mi compa Chato Márquenle viejo, márquenle Dice Con esta se toca pistear compa Chato Abuevo Con un pase de lavada me aliviano Con un polvo de esos me pongo al cielo El trabajo que amas lo he descuidado Siempre andamos atendiendo el deber La neta no salí bueno pa' la escuela Tome otro camino y otra profesión A mí me gusta generar de los veres Envuelto sepa que se siente chingo Y aquí sigo yo Alegre soy de corazón Y mi familia es mi motor Pa' darle pa' delante La vida hay que disfrutar Porque solo hay una nomás Y hasta el 209 va Saludos pa' mi papá A huevo viejo Pura marca MP pariente Pura fuerza regga y taco pa' que suda Otro peo Si chambeas macizos sí que hay recompensa Por eso a mí nunca me ven descansar En el banco también ya creció la cuesta Y ya no la pienso dos veces pa' gastar Fíjate muy bien a quien le das la mano Porque el agua está te la quieren morder Mis dedos tienen amigos ya contados Y el de en medio sobra para el que se fue Y aquí sigo yo Alegre soy de corazón Y mi familia es mi motor Pa' darle pa' delante Yo me paso a retirar Tengo pendientes que arreglar Perro que me empece a ladrar Lo vamos a aplacar Conoco pa' que suda Saludos viejo ¡Adiós!